victoria del orden y la libertad la decadencia del progresismo se abre una esperanza en el horizonte editorial el nuevo siglo bastó al país revisar los primeros boletines de la registraduría para constatar el portentoso plebiscito que ayer vaticinamos en estas líneas contra el actual estado de cosas en colombia al final la voz del pueblo se hizo escuchar de modo nítido y clamoroso contra la improvisación y la demagogía la decadencia del llamado progresismo y sus diferentes manifestaciones nacionales y locales como variables partidistas es sin duda el hecho político de mayor relevancia dentro del resultado electoral un hecho que naturalmente debe ser exaltado en lo que significa como categórico rechazo a la corrupción al populismo y sobre todo a jugar con el país como si como si fuera una ruleta en la inmensa mayoría del territorio colombiano se ha abierto pues una ventana para el optimismo y la esperanza de un nuevo horizonte por conseguir el país ha recibido una bocanada de aire fresco que debe servir para entender que la ciudadanía está hasteada de la polarización los trinos y la cabora como método de gobierno también el resultado general de las elecciones regionales es un significativo aval para las instituciones para dejar de tratarlas como trompo de quitar y poner y para recuperarlas de la tropelía a que han sido sometidas cuando la intención en vez de vigorizarlas ha sido la de neutralizarlas y actuar bajo la obesidad de confusas consignas que a propósito han disminuido los alcances del orden y la autoridad la constitución por afirmarlo de este modo ha vuelto entonces a ser el insoslayable pilar en que se soporta la sociedad democrática colombiana y su manoseo ha sufrido una derrota descomunal en eso consiste si se quiere el nuevo mandato en este sentido no en vano las elecciones sean cuales sean sirven de termómetro para renovar el mandamiento electoral previo a acrecentarlo ajustarlo o rechazarlo en el caso de ayer no habría que ser muy perspicaz ni un ducho en matemáticas para entender que un gran caudal de los votos que obtuvo gustavo petro en las elecciones presidenciales de 2022 hizo mutis por el foro y modificó sus preferencias hacia todas las de otra índole no en boca medida como rechazo a su gobierno si bien son jornadas electorales diferentes no deja de ser demostrativo que la democracia local se ha manifestado abiertamente adversa al progresismo cuando por el contrario este tipo de eventos sirven generalmente a los gobiernos nacionales en la ampliación de su espectro ideológico y la legitimación de sus políticas en tal caso por ejemplo suficiente con corroborar el drástico viraje de bogotá debe ser el bastión electoral del petrismo redujo respaldo a esa cauda a tan solo el 18% de los votos totales en medellín aún con el discolo alcalde petrista a bordo apenas si consiguieron el 10% y en la gobernación de antioquia se dio una derrota sorprendente y palmaria en barranquilla que en un momento dado fue el punto de mira la exposición progresista fue anulada por el candidato de cambio radical y la gobernación del atlántico regresó a un veterano del partido liberal con base en una amplia coalición y como si fuera poco en cáligan o alejandro es uno de los más claros exponentes contra el progresismo por su parte tal vez haya sido esta la primera vez en muchas décadas que el proselitismo en torno de la paz no tuvo repercusión electoral alguna pese a ser la bandera principal del gobierno por el contrario se dio una votación generalizada por quienes tuvieron de epicentro programático la seguridad la neutralización de los criminales y la defensa de la fuerza pública de allí verbigracia que el partido conservado logrará buenos resultados en alcaldías y gobernación de otro lado rechazo a la improvisación tanto local como nacional se hizo evidente en la reelección de aquellos alcaldes y gobernadores que en su turno precedente o a lo largo del servicio público demostraron resultados efectivos a la ciudadanía tal en los casos de federico gutierrez alejandro chal tilian francisca toro eduardo verano jorge milo rey rodrigo villalba entre otros esto significa que el país es hoy proclive a la experiencia y a medir a los mandatarios no por la retórica ni los discursos sino por las políticas públicas eficaces y la acción gubernamental a favor del progreso y el sentido común de hecho la estupenda victoria de carlos fernando galán en bogotá con el 50 por ciento de los votos superando en 10 puntos el umbral de balotaje y sacándole 30 puntos al segundo también es una demostración de que la ciudadanía favorece a quienes han estudiado a fondo los problemas que se pretende resolver en suma que la democracia es cosa seria y que la política no se improvisa asimismo es válido decir que también se dio un mensaje para el congreso en la vía de las reformas presentadas por el gobierno no parecerían haber sido atractivas al doctorado de suyo la tan cacareada calle quedó en nada frente a los dictámenes de las órdenes la jornada por desgracia asignada por algunos desmanes y en particular por el secuestro del padre del futbolista luis díaz en todo caso fortaleció la democracia la registraduría cumplió cabalmente el país votó por la libertad y el orden